En respuesta al presidente de la mesa directiva, el senador Gerardo Fernández Noroña recordó que la reforma al Poder Judicial se ha sometido a una amplia discusión desde el mes de febrero, fecha en que fue enviada por el Poder Ejecutivo y que al momento procesal se encuentra ya en el Senado. Desde el 5 de febrero el compañero presidente López Obrador envió su iniciativa de reforma al Poder Judicial y con mucha arrogancia, lo digo con franqueza, el Poder Judicial la ignoró. Se hicieron 29 foros en esa etapa, no acudió ninguna persona juzgadora. Estudios Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República, por lo cual seguirá su proceso legislativo. Se hicieron 9 foros, al primero acudieron los 11 ministros de la Corte, los escuchamos y estuvimos escuchando a muchas personas juzgadoras durante este proceso. La discusión ha terminado, es el tiempo del Poder Legislativo, el diálogo se ha dado, es tiempo del Poder Legislativo, es tiempo de la Cámara de Senadores.